Esta es una parte de la moneda, como ven ustedes, esta es una parte de la moneda del río Tufaca. Esta es una parte que les muestro lo bonito y lo importante que es nuestro río. Esto es una parte de lo bueno que tiene el río Tufaca. Son desagües que caen en el río Tufaca. Ahora en este momento vamos a mostrarles la otra cara de la moneda. Como ven ustedes, la otra cara de la moneda. Esta es agua limpia, esta es agua limpia que viene del canal de riego. Ahora voy a mostrarles a ustedes la otra cara del Tufaca. La otra cara del Tufaca. Vaya, por acá ven. Vaya, por allá lo vamos a pasar. Vamos para allá arriba. Cuando miran esa maleza ahí, pues ahí está la descarga del río, el agua que estima. Vaya, por acá ven. Vaya, por acá ven. Vaya, por acá ven. Les contaba, miren. Aquí están los botaderos de basura. Aquí estamos a unos 100 metros de una planta procesadora de aguas negras que proviene de allá. La realidad de, proviene de, 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 esa es la realidad. Vamos a mostrarles a ustedes. Ahorita voy a mostrarles, como les digo, aquí es un botadero de basura. Hasta como ven ustedes, hasta cervecitas vienen a tomarse ahí de las caguamas. Vamos a, a subir por aquí. Miren, por ahí está la planta procesadora de aguas negras que proviene, como les decía, de allá de allá de, de San Benito, como ven ustedes. Ahí está. Esta es la planta procesadora. Esto apesta aquí, esto llede. Podrán observar ustedes. No puedo entrar porque hay unas, unas mallas acá. Mire. Estas son aguas negras. Este es aquí, se procesa todas las aguas negras que vienen de, de una colonia. De San Benito. Y, y aquí vienen a caer. Miren ustedes. Miren. Ahí están cayendo las aguas negras, ve. Es que no, esto no es paja. Yo no estoy en, yo no estoy en, en, en contra de esto. Esto simplemente, pues, es, a todas las personas que usan el río de, de, de Tufaca y que laven. Pero para, para que miren, que se den cuenta de que aquí hay, pues, ya problemas de aguas negras. Aquí caen aguas negras. Y esto llede, esto apesta aquí, pues. Horrible. Ah. Y supuestamente es una planta procesadora. ¿Qué pasa? Aquí está la realidad, miren. lo que yo les mostraba hace poco en la planta procesadora, aquí está el tubo el tubo que está hacia el río aquí está, miren aquí cae el chorro de las aguas negras hacia el río miren aquí está aquí está, miren ese es el chorro ese es esto no es paja por eso les digo yo, bueno como les digo, no estoy en contra de nada, simplemente pues hacemos un llamado a todas las personas que utilizan las aguas del río su facto a menos de aquí de la planta procesadora hacia el pueblo que por favor no utilicen esas aguas, no sé, para lavar ahí cae ahí caen las aguas, miren para que vean ustedes esas aguas negras y este aquí todo esto este es el río tubaque hacemos un llamado pues a toda la gente que en realidad este se den cuenta pues que ya este río tubaque ya no se puede utilizar para lavar ropa para lavar trastes ya no se puede allí mismo cae el chorro de aguas negras que viene de la planta procesadora y de las aguas negras que vienen desde la colonia que está en el barrio San Benito del barrio San Benito del barrio San Benito como les digo todo esto miren todo esto ya este río estas aguas ya están contaminadas con estas aguas de las aguas negras del barrio San Benito que caen acá por lo mismo pues no se puede utilizar y yo sé que hay gente que lo hace hay gente que lava y que utiliza esas aguas todavía para poder yo se lo puedo decir sinceramente yo he tomado agua que no me había dado cuenta de esto una vez me pulé de agua allá porque estaba este andaba con una sed tremenda y bueno en el nombre de Dios pero se los digo ya este río ya no se puede utilizar para 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 usos personales ya no ya no se puede ya no se puede señoras y ojalá a todas las personas a todas las personas que todavía usan las aguas del río Tujaca pues insistimos pues no ya no se puede ya no se puede usar para bienes o usos personales para baños para lavar traste para lavar ropa porque eso apesta 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 la palabra es que lleve verdad entonces ya no se puede gracias amigos de de alexielcatracho punto tv en nuestra página oficial de facebook y en youtube estamos como alexielcatracho punto tv saludos y bendiciones solo lo que quiero es mostrarle mostrarle directamente la realidad verdad yo no te encontré nada ahora si me gustaría que la alcaldía pues pusiera mano en lo que es en los puntos de botadero de basura en el río ahí si verdad porque ese no es botadero para eso está el tren de la basura verdad que saquen los sacos allá a la calle y allí nomás pues serán recogidos por los empleados de la municipalidad saludos amigos saludos 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 Gracias.